Como todos saben, Hans actualmente es el director del Centro de Educación Internacional del Boston College. Entre sus méritos ha sido el editor fundador del Journal of International Studies, que es publicado por SEDGE. Es también miembro del consejo editorial de la revista Policy Reviews in Higher Education, de associate co-director o co-director editor del Journal sobre International Higher Education, co-editor también de la serie de Global Perspective in Higher Education, publicado por SENS Publishers. Bueno, ha escrito y coordinado e impulsado una cantidad innumerable de libros y de artículos, que no voy a recordar, sería imposible, pero podemos mencionar que publica un blog cada semana, que se llama, en la edición que nos llega por internet, que se llama University World News, que es muy interesante porque aquí usted, en una lectura condensada, puede tener idea de todo lo que se está haciendo en el mundo. Es consultor en educación superior internacional, por la OCDE, por el Banco Mundial, por la Asociación Internacional de Universidades, por la Comisión Europea, por el Parlamento Europeo, por diferentes gobiernos como nacionales y universidades alrededor del mundo. También fue de los miembros fundadores y presidente de la Asociación Europea de Educación Internacional, etc., etc. Pero bueno, yo no quisiera emplear más el tiempo dedicado al webinar. ¿Cómo vamos a proceder? Primero, Hans nos va a hacer el favor de dar su seminario, ¿sí? Y después, pasaremos a una serie de preguntas que serán moderadas por el equipo Riesal. Por el equipo Riesal, Magdalena Bustos, que todo el mundo conoce, que ella coordinó esta primera parte, coordina el diplomado y además este webinar, y por Ismael Kroak, que es el Project Manager de Riesal. Yo voy a tener que retirarme en un momento, por eso al final de la presentación serán ellos que pasarán a la moderación. Entonces, sin más preámbulo, por favor, Hans, adelante y nuevamente muchas, muchas gracias por tu continuo interés en apoyar a las instituciones todas del mundo, pero en particular para América Latina. Sabemos que eres un gran amigo de América Latina y te lo agradecemos profundamente. Muchas gracias, Hans, y adelante. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Siempre es un gran placer para hablar contigo. Tenía la oportunidad la semana pasada para estar en Guadalajara y hablar con el equipo. Y también la próxima semana en Boston va a ser un equipo dirigido por Jocelyn en Boston. Entonces, ya, es un gran placer para mí participar en el proyecto Riesal como experto y tener esta oportunidad en el webinar de hablar con muchos colegas y amigos de América Latina sobre el tema de la internacionalización. He visto en la estadía a cada, bastante personas conocidas durante muchas visitas a América Latina y muchos otros nuevos y espero que este webinar va a ser útil para ustedes en su trabajo para internacionalizar la educación superior en su institución, en su país, en la región. Voy a hablar sobre el desarrollo de una estrategia comprensiva para la internacionalización de universidades en América Latina. Y voy a hacerlo en mi español, poco influido por muchos otros acentos holandeses, franceses, alemanes, ingleses y de diferentes partes de América Latina. Entonces, me disculpan que no es perfecto, pero espero que me entiendan bien en combinación con el PowerPoint que va a ser en inglés. Antes de hablar sobre, disculpa porque es un poco sensitivo como funciona eso, ya, antes de hablar, bueno, no sé qué pasa, antes de hablar sobre el contexto, poco sobre mi posición actual, yo soy el director, como decía Jocelyn, del Centro para la Educación Superior Internacional en Boston College, fundado 22 años pasados por Philip Albaugh. Yo estoy en este trabajo por dos años ahora. Y nosotros hacemos un estudio comparativo sobre lo que está pasando en el mundo de la educación superior a nivel global. Y el tema de la internacionalización, por supuesto, es el tema fundamental en esta área. Entonces, trabajamos en eso. Hacemos una maestría de la educación superior a nivel internacional, también con un enfoque sobre la internacionalización, que podría ser interesante para participantes, para tomar. Estamos negociando con la Universidad de Guadalajara para hacer un programa de doble titulación. Esperamos que en un año eso pueda pasar, que ustedes de América Latina puedan hacer el programa por parte con Boston College, y por parte con la UDG, y por gran parte también por distancia. Entonces, eso es una otra oportunidad para capacitación profesional en el área de educación superior. Hacemos muchos estudios de trabajo comparativo sobre el tema de la internacionalización de educación superior. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un estudio sobre la relación entre la misión de universidades católicas en el mundo y el tema de la internacionalización en que participan universidades en América Latina, como la SAI en México, la Gabriana en Colombia, el NEPUC de Chile, y Alberto Jutaro también en Chile en este proyecto, pero también universidades de Europa, de América del Norte, de Japón, de Australia, y de otros continentes. Entonces, hay muchos trabajos en los que estamos trabajando, pero el tema de la internacionalización es lo más importante. También estamos trabajando con la Universidad Uninorte en una revista que se llama Revista de Educación Superior en América Latina, que ustedes pueden obtener online, en la página web es ya gratis, que escriban sobre el tema de la educación superior en América Latina, porque no hay muchas revistas en español o en portugués que trabajan sobre este tema y podría ser útil como fuente para ustedes también y también para contribuir cuando tienen interesantes artículos para escribir sobre este tema. Bueno, eso fue rápidamente como una introducción. El tema de la internacionalización es bastante nuevo, aunque universidades por muchos años ya son muy internacionales por el hecho que estaban creadas en la época de renaissance en Europa o hasta mejor en los países arabes antes, es cierto que como estrategia es algo bastante nuevo. Solo los últimos 30, 35 años, universidades en el mundo han tratado de desarrollar una política o una estrategia para la internacionalización a nivel institucional y países a nivel nacional, con algunas excepciones como Australia e Inglaterra, con un enfoque muy especial, reclutar estudiantes internacionales para ganar dinero. Pero la gran mayoría de las universidades en el mundo solo recién han obtenido una estrategia institucional. Pero también el desarrollo ha ido muy rápido, porque ahora hay más que 60% de universidades en el mundo que tienen una política para la internacionalización. Pero también es cierto que esas políticas son muy diversas. Entonces, no hay un modelo único porque las motivaciones para la internacionalización son muy distintas. Pueden ser económicos, pueden ser sociales, políticos, académicos. Y también es cierto que el contexto es muy distinto cuando se habla sobre internacionalización en Australia, o en Holanda, o en África del Sur, o en México, o en Argentina, o en Estados Unidos, porque el contexto nacional y regional es distinto. Y también puede ser distinto cuando está una universidad pública o una universidad privada, una universidad católica o una universidad con fines de lucro, una universidad especializada o más comprensiva. Todos estos aspectos son muy importantes. También si una universidad es en un capital o mucho más un contexto de una ciudad pequeña o rural, también puede influir en qué manera nosotros vamos a internacionalizar. Entonces, no hay un modelo único en el mundo. Pero, es cierto, como yo decía, que las tendencias internacionales en respecto a la internacionalización son que la internacionalización como estrategia institucional y nacional es cada vez más importante. Ahora hay más países en el mundo que tienen una estrategia especial para la internacionalización. Malésia, Japón, Dinamarca, Holanda, Canadá, Australia, África del Sur, Colombia. Hay varios países que tienen ahora una estrategia para la internacionalización de su educación superior. Y, como yo decía, hay más de 60% de universidades en el mundo que tienen. Entonces, eso refleja la importancia de la internacionalización como tema en la economía de conocimiento a nivel actual. Y aunque es cierto que el contexto político ahora en el mundo es mucho más anti-globalización, anti-internacionalización, anti-inmigración, etcétera, en el caso de Brexit en Inglaterra, Donald Trump en Estados Unidos, la política en los países como los Filipinos, etcétera, Hungaría, Poland. Es cierto que universidades y muchas gobiernas todavía piensan que es importante para continuar en ese trabajo de internacionalización. Pero también observamos un crecimiento de privatización de la internacionalización. Ya es cierto que hay muchas más universidades privadas y cada vez más universidades privadas con fines de lucro en el mundo, que es un tema, pero también es cierto que ha crecido mucho la comercialización de la internacionalización que está enfocada mucho más en la movilidad de estudiantes para reclutar dinero. Es el caso en Australia, en Inglaterra, en Inglaterra ya por muchos años, pero también es el caso en muchas universidades en el mundo que utilizan la internacionalización como un tema para generar dinero y también se observa que hay una grande industria de compañías, organizaciones, entidades que ganan por el tema de la internacionalización. Cuando ustedes estaban esta semana en NASA, por ejemplo, en la conferencia americana para la internacionalización, se observa esta comercialización muy clara porque el exhibit que está muy grande y que hay mucha comercialización pasando, pero también mucho más una política nacional porque en la pasada estaban más universidades en la sala de exposición, pero ahora son muchos más países y compañías que están presentes en eso. Entonces, es una tendencia muy clara. Otra tendencia es la importancia de los rankings en la internacionalización. Los rankings existen, los rankings no van a desaparecer, aunque hay ciertamente mucha crítica en los rankings, pero lo más importante para el tema de la internacionalización es que los rankings cada vez más definen la política para la internacionalización para universidades y gobiernos. Porque los rankings dicen que el tema de la internacionalización se limita hacia el número de estudiantes internacionales, el número de profesores internacionales, el número de copublicaciones con autores internacionales y en el caso de Times High Education también la reputación internacional de las universidades. Y eso es una perspectiva muy limitada de la internacionalización porque no incluye la internacionalización en casa, la internacionalización en el curriculum, la calidad de la internacionalización. Eso es un problema muy importante cuando se habla sobre el tema de la internacionalización porque eso implica que gobiernos y rectores, etcétera, dicen nosotros sí queremos internacionalizar, pero tenemos que enfocar en el recrutamiento de estudiantes y profesores internacionales y en la investigación. Y sin tomar en cuenta la importancia que eso implica una calidad buena en la universidad para hacerlo y también eso implica que no hay otras visiones más importantes sobre el tema de la internacionalización. Entonces, se observa un cambio en el enfoque de la internacionalización, de la cooperación, que siempre ha sido muy importante en los años 80, 90 y todavía en muchas universidades, por ejemplo, en América Latina es todavía importante. Entonces, el intercambio de estudiantes, el intercambio de profesores, todo eso es un tema que todavía existe y cada vez más es más la competencia por estudiantes, la competencia por profesores, la competencia por fondos que defina el tema de la internacionalización. Otro aspecto es el aspecto regional. Hay una política cada vez más regional para la educación superior y para la internacionalización. Los programas de Europa, no solo los programas Erasmus y Horizon 2020, pero también los programas, los procesos como Bologna, son un ejemplo como regiones pueden trabajar junto y competir pero también estimular la cooperación dentro de su propia región. Es un tema que Horas observa también en otros continentes del mundo. Se observa muy claro en Asia, donde los países ASEAN han definido una política regional también para la internacionalización recién en Asia. Es cierto que en África también hay mucha atención al proceso de sistemas de calidad regional, sistemas de regeneración con procesos Bologna, sistemas de créditos, etc. y también para la movilidad. Mucho menos hay pasando en eso en América Latina. Aunque ahora se habla mucho sobre un espacio para la educación superior en América Latina que reíbe en documentos, no pasa mucho a nivel regional de toda la región. Pasan algunas cosas en el caso de Mercosur, pasan cosas en Pacto Andino, pero en Centroamérica pero muy limitado y más por enfoque institucional que por enfoque de los gobiernos de estos países. Entonces, falta en América Latina todavía mucho que hacer. Y como última tendencia que es importante es que el número de actividades es cada vez más grande. El número de estudiantes que estudian en otros países está ahora 5 millones que es el doble de 10 años pasado y va a crecer hasta 8 a 10 millones en otros 10 años. El número de profesores que se movilizan por un país a otro país está cada vez más grande. El número de convenios que se firmen, el número de redes en alianzas internacionales de universidades está creciendo. El número de cursos en inglés está creciendo. todo está mucho más, 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 más. Pero sin tomar en cuenta que se necesita más importante de hablar sobre la calidad de las actividades. Es mejor de tener no tanto estudiantes internacionales y profesores internacionales pero una buena calidad de integración de estudiantes y profesores. Es mejor tener alianzas estratégicas en nocientos de convenios. Entonces, la calidad es muy importante y eso es un tema que cada vez más se necesita reemplazar en la tendencia comercial para ser mucho más cuantitativamente. Y un otro tema y eso hemos publicado en el libro The Globalization of Internationalization que estaba editado por Jocelyn Casel Avila Nicoloso de África Sur Elizabeth Jones y yo yo mismo hablamos sobre el tema que cada vez más la internacionalización no es sólo algo de Europa y de Estados Unidos Australia Canadá etc. Pero es un tema global. Es importante de observar que ahora hay mucha más iniciativa para la internacionalización en Asia y en África en Medio Oriente y en América Latina que en Europa y en Estados Unidos en Australia etc. Se desarrolla poco a poco una propia política de internacionalización en estos países. hay tendencias de copiar todavía también lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos es cierto pero es importante que se defina una propia política y hay muy buenos ejemplos de esta propia política de internacionalización en varios países en América Latina y en África y en Asia entonces el contexto está cambiando fundamentalmente pero cuando nosotros hacemos un panorama global el enfoque todavía es en la movilidad en particular la movilidad de estudiantes y no solo la movilidad de estudiantes por corto plazo por un semestre un año pero por carreras completas la política nacional en muchos países es para ganancias a corto plazo Australia Inglaterra muchas universidades en Estados Unidos en otras partes de Europa que vean la internacionalización como oportunidad para ganar dinero y en otros países como Alemania Escandinavia en particular Novega donde no hay matrícula para estudiantes internacionales pero todavía piensen importante porque estos estudiantes que vienen de otros países a Alemania por ejemplo van a ser futuros embajadores del país y también van a tomar puestos que se no puede cumplir con estudiantes locales en su economía entonces es un tema cada vez más importante también de reclutar talentos para ocupar puestos en la economía de conocimiento en estos países con todos los riesgos que eso tiene como refugio de cerebros en otros países en África y en otras partes del mundo y un enfoque también cada vez más importante como he dicho es los rankings y lo que falta es una política institucional comprensiva integral en que incluye todos los aspectos de la internacional en una política que no sólo es comercial no sólo es económico pero es mucho más enfocada en la calidad y está enfocado en el curriculum y las competencias que los enseñantes tienen que llegar esos son dos temas fundamentales para hacer una política integral porque es cierto que cuando la política sólo se enfoque en la movilidad eso va a ser una política muy elitista y como es claro que la gran mayoría de los estudiantes y profesores en el mundo no tienen la posibilidad y la oportunidad para ir afuera no tienen el dinero no tienen la infraestructura y tampoco la cultura para movilizarse en Europa es 25% de los estudiantes al máximo que van afuera y allá la movilidad es muy fácil porque se puede ir de Alemania a Holanda y de Bélgica a Francia con bicicleta y eso entonces no es un gran esfuerzo pero sólo en estos casos 25% al máximo se moviliza entonces eso implica que 75% no tiene la oportunidad o la voluntad para irse afuera y 25% es mucho porque en Estados Unidos es 10% y en otros países en el mundo es menos de 1% en América Latina en general es menos de 1% de estudiantes que se movilizan entonces si el enfoque para la internacionalización es sólo en la movilidad es bastante extremamente se puede decir elitista eso necesita que se tiene que cambiar otro tema importante cuando se habla sobre una estrategia institucional comprensiva es el tema que la internacionalización no se puede devenir como una meta en su misma no puede ser que una universidad sólo internacionaliza porque los otros están diciendo que es importante y no puede ser por eso que la internacionalización es sólo una necesidad para la oficina de relaciones internacionales o un vicerector académico la internacionalización tiene que tener como objetivo mejorar la calidad de la docencia la investigación y el servicio a la sociedad entonces eso implica una política mucho más comprensiva eso implica también que un departamento de recursos humanos un departamento de finanzas un departamento de servicio estudiantil todos esos tienen también tener un componente para la internacionalización porque en esta manera sólo se puede crear una mejora de la calidad y también una internacionalización comprensiva entonces estrategias institucionales deben ser enfocadas en responder cuatro preguntas fundamentales primero ¿por qué vamos a internacionalizar? en base de un contexto interno y externo de la universidad el tipo de la universidad la locación de la universidad etc. ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer? ¿y cuál va a ser el impacto de esta política en algo como cuatro cinco o diez años? Entonces ¿cómo queremos cambiar la calidad de la educación y la investigación? La gran mayoría de las universidades sólo se enfocan en el qué y el cómo y en particular en el cómo crear una oficina de relaciones internacionales firmar convenios con otras universidades intercambiar estudiantes todos estos cómo son lo que tienen las universidades en plaza pero no tienen una política programática y no tienen un análisis de contexto y no saben cuál debe ser el impacto entonces es muy importante para hacer una política más integral de estas cuatro cuestiones el qué por qué vamos a hacerlo para qué vamos a hacerlo es importante porque eso define los objetivos y las metas y los instrumentos para la internacional y esta pregunta siempre debe ser relacionada con la visión la misión y la identidad institucional entonces tienen que hacerlo dentro del contexto de qué tipo de universidad ustedes son de dónde están locados cuál es la visión que tienen puede ser otra vez muy distinto para universidad católica que una universidad pública o universidad con fines de lucro entonces la identidad es muy importante no hay una cuestión sola para responder a esta pregunta puede ser una mezcla de preguntas que siempre tiene que pensarse por qué en nuestro caso es importante para internacionalizar y puede ser que es muy distinto por el rector la respuesta que para el estudiante o para el profesor o para el decano de economía o de educación o de ingeniería entonces siempre tiene que hacerlo dentro del contexto interno también puede cambiar y también puede como decía diverso entonces es importante para hacer una análisis profunda del por qué y en base de eso se crea una internacionalización comprensiva es una referencia a John Hutzig que ha escrito sobre eso en 2011 es un compromiso para integrar todos los aspectos internacionales globales y competitivos en todos los aspectos de la universidad que cambia todo el ethos y los valores de la de la institución y también defina sus relaciones externas eso todo hace que es una política mucho más integral y en eso el tema de la internacionalización de curriculum es muy importante y yo voy a dar en el próximo slide la definición en español de Betty Lisk de Australia que es el experto más importante en esta área es la internacionalización de curriculum es la incorporación de dimensiones internacionales interculturales y globales en el contenido del currículo y en los resultados de aprendizaje de los estudiantes los procesos de evaluación los métodos de enseñanza y los servicios de apoyo y enfocados a asegurar las competencias de todos los estudiantes en el currículum formal informal y oculto entonces la internacionalización curriculum no es solo el contenido que mucha gente piensa que solo cuando se cambia el currículum en el sentido que no utilizan exclusivamente literatura norteamericana o casos mexicanos que están mucho más global es un currículum internacional no también implica que se tiene que definir las competencias se tiene que evaluar las competencias y se tiene que crear un servicio de apoyo a eso entonces cómo apoyar a los estudiantes que vienen afuera cómo apoyar a los estudiantes que vienen los profesores etcétera y en todos los aspectos de la institución eso internacionales currículum debe ser una parte muy importante de una política institucional para la internacional por no ser elitista y internacional en casa por mis colegas Alfred Jones y Joss Belen quieren decir en español la integración internacional de dimensiones internacionales e interculturales en el currículum formal e informal para todos los estudiantes dentro de los internos para el aprendizaje en contextos domésticos entonces la internacional en casa es parte de la internacional en el currículum que no implica la movilidad en la internacional en el currículum se puede tener un aspecto de movilidad pero la internacional en casa es solo se enfoca en lo que está haciendo en la universidad en el currículum formal y informal en todo el ambiente de campus entonces estos dos aspectos internacional en casa internacional en currículum son muy importantes y que son vengolados con la política institucional como se observa en este cuadro en general institucional hay la internacional de educación superior la importancia para la docencia en investigación en servicio dentro de eso hay un aspecto que es la internacional de currículum y como parte de eso hay la internacional en casa los tres juntos hacen una política comprensiva para la internacionalización y cuando se habla sobre cómo se crea y desarrolla y mejora una política integral de la internacionalización este círculo es importante para tomar como idea primero se comienza con un análisis de contexto pregunta por qué vamos a internacionalizar analizar lo que está en el contexto nacional internacional pero también institucional para hacerlo y ya una conciencia entre los actores sobre la importancia del tema y en la base de eso un compromiso y después solo crear un planning las necesidades los objetivos las prioridades etcétera y después preguntar cómo vamos a hacerlo y implementarlo y revisarlo y reenforzarlo siempre tomando en cuenta la interacción en la docencia en la inversión en el servicio entonces haciendo esto todo el proceso es una política integral para la internacional una política comprensiva y la gran mayoría de las universidades que hacen una estrategia solo se enfoca en el compromiso del rector y la oficina de relaciones internacionales y después hacer un planning de qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo y van a implementarlo pero olviden de todo el resto del círculo y eso no es una política integral para la internacionalización entonces el análisis del contexto es muy importante si no lo hacen no hay un base para la internacionalización y un análisis con los diferentes actores el análisis de todo eso es importante no solo en desarrollar la estrategia pero también en evaluar continuamente la estrategia es sumamente importante la estrategia la estrategia es una manera para ver dónde estamos y dónde hace un programa conjunto un estudiante quiera ir al FUIR etcétera eso es muy ad hoc cuando está B está mucho más sistemático y todavía es muy marginal dentro de la universidad porque es solo algunas facultades o una facultad o dos que son mucho más sistemáticos en su política pero no afecta toda la universidad y si están en C hay una oficina de relaciones internacionales quizás hay una política para la internacionalización pero las actividades también son muy ad hoc y muy aislados de la política institucional en general entonces solo cuando estás en D como institución ya tienes una política para la internacional comprensiva entonces para ir de dónde están hacia D es un proceso que tiene que tomar y eso puede tomar cinco años o menos porque no se puede cambiar de A a D o de C a D o B a D dentro de un año eso implica un esfuerzo de todo el círculo que yo he dicho eso también es muy importante para tomar en cuenta y se tiene que tomar en cuenta la cultura organizacional que existe dentro de la universidad la gran mayoría de las universidades en el mundo y eso en particular es el caso en América Latina y en particular en América Latina en las universidades públicas que son muy burocráticos que son muy de tipo colegial entonces se elijan rector y se elijan los decanos y los vicerectores y cada cuatro años o ocho años depende si hay una posibilidad para reelegir se cambia todo el equipo entonces eso no es muy efectivo para crear una política internacional son a largo plazo tiene que tener una política mucho más entrepreneurial también una universidad privada que no es tan burocrático o no colegial puede ser todavía más de arriba hacia abajo y no toma mucha iniciativa innovadora porque la universidad es tan compleja en su sistema pero es importante tomar en cuenta esta cultura porque eso define también la manera de institucionalizar y tratar de evitar los obstáculos que un sistema corporatista o un sistema burocrático o colegial hace a la internacionalización entrepreneurial es necesario pero no es fácil en las universidades que existen es importante entonces tomar la cultura organizacional como base para eso ver cómo es la cultura y cómo se puede influirlo para la internacionalización creando en eso una conversación reflectiva para incluir los diferentes actores que tienen ideas innovadoras entreprenorios para la internacionalización y buscar el apoyo no sólo del rector pero los profesores de la administración central y buscar ayuda económica para realizar la internacionalización también es un aspecto muy importante para una estrategia y en base de eso se puede crear estrategias programáticas todas las actividades académicas y servicios que se puede hacer para la internacionalización dice más cómo vamos a hacerlo y no es sólo la oficina de relaciones internacionales pero en todos sus aspectos de investigación recursos hermanas etcétera cómo vamos a organizar la internacionalización hay hay obstáculos y los obstáculos son grandes falta de fondos la burocracia en el foco comercial que existe falta de harmonía en sistemas financieros crecimiento de actividades comerciales aspectos inéticos corrupción fraude que existe mucho en la educación superior y también en la internacionalización de educación superior por mala suerte porque hay tanta demanda para internacionalizar hay también mucha corrupción de fraude entonces también es un obstáculo muy grande la falta de idiomas la dominancia de inglés otro gran obstáculo en la internacionalización en particular en América Latina es un gran obstáculo no tanto que ustedes puedan enseñar en inglés yo creo que no es necesario para América Latina para enseñar en inglés porque el idioma español es suficiente importante pero el gran problema es que los estudiantes en América Latina no tienen una capacidad de otros idiomas ni siquiera de inglés entonces eso limita mucho la calidad de los profesores la calidad de los estudiantes para ser parte de la internacionalización es sumamente importante para tener una clara política para idiomas y no solo a nivel de educación superior pero en particular a primaria a secundaria porque yo he visto muchos casos de América Latina pero también en otras partes del mundo que las universidades tratan lo más posible para mejorar la calidad de otros idiomas en particular el inglés cuando los estudiantes entran en la universidad pero es necesario para ser internacional que los estudiantes entran ya con suficiente en inglés o otros idiomas internacionales para ser mucho efectivo entonces implica que se tiene que colaborar con el gobierno y con el sector primario o secundario para mejorar la calidad de idiomas antes de entrar a la universidad porque solo en este caso el conocimiento de otros idiomas puede ser útil para aumentar la movilidad pero también aumentar la conversación de intercambio con profesores y estudiantes visitantes es sumamente importante también un obstáculo es que el enfoque como yo he dicho todavía demasiado a un muy pequeño parte uno de menos por ciento de los estudiantes y profesores que se van a movilizarse y que también es cierto que esta movilidad no está integrada en el curriculum y no estimula no está estimulada mucho para las universidades y hay una falta de integración a nivel política de institucional y nacional en muchos casos para que la América Latina con algunas excepciones como en Colombia no hay una política nacional enfocando en la internacionalización entonces las universidades son solos en esta política el tiempo tengo que estar un poco más rápido pero cuando hablamos sobre que hay como dos componentes internacionales hacia afuera y internacionales en casa la primera es toda la movilidad de estudiantes de profesores de programas y de diferentes tipos de movilidad por crédito o por carrera completa y la otra componente es internacionales en casa que nosotros hemos hablado el enfoque todavía es mucho más como yo decía hacia internacionales afuera en particular de movilidad de estudiantes pero se necesita enfocar una política integral mucho más en la internacionalización en casa tres componentes importantes otra vez otra visión movilidad es un parte no voy a decir que movilidad es mala pero es muy limitada convenios también son muy importantes pero no tiene sentido de tener 800 convenios internacionales cuando hay solo movilidad de 200 o 300 estudiantes y profesores eso implica que la gran mayoría de los convenios son inútiles tienen que cambiar los asesí a mucho más estratégicos y la tercera es el currículo entonces en este pilar todavía falta mucho cómo se puede internacionalizar es cierto como yo decía la movilidad es el enfoque en la gran mayoría de las universidades pero hay muchas otras posibilidades para hacer utilizar la instancia educación por distancia intercambio virtual blended learning son nuevas oportunidades para estimular la internacionalización estudiantes y profesores pueden trabajar juntos por distancia no sólo en las clases pasivas pero también en proyectos conjuntos por distancia etc hay muy buenos ejemplos cada vez más para realizar eso y una política debe estimular la cooperación virtual como parte de la política para la internacionalización desarrollo de programas de doble titulación conjunto es una otra manera para internacionalizar el currículum incluyendo un aspecto de movilidad y de virtual pero es cada vez más importante reconocimiento de créditos y diplomas falta todavía mucho en muchos países en particular en América Latina crear indicadores cualitativos en sistemas de acreditación y garantía de calidad es un estímulo muy importante como se hace todavía no perfecto en Colombia por ejemplo que se trata a menos de crear indicadores para acreditación que son también para la internacionalización crear convenios que son iguales que no son dominados por los europeos o por los americanos es también una manera para la internacionalización efectivamente trabajar mucho más con el sector privado colaboración en investigación en stage y entrenamiento todo es mucho más importante combinar una política para la internacionalización de docencia y la investigación en muchos casos todavía son dos bloques separados pero se puede aprovechar los dos y como yo decía antes vincular la internacionalización de educación superior con la primaria secundaria en idiomas pero también en aspectos geográficos de historia competencias interculturales etcétera se puede hacer mucho más en esta área que en educación superior solo entonces por la definición de la internacionalización eso implica que la definición que la doctora Jane Knight ha escrito en los años 90 y en el último en 2004 el proceso para integrar en dimensión internacional intercultural o global en los objetivos funciones y la diseminación de la educación superior esta definición todavía está bastante válida pero en un proceso del fin hemos dicho cómo podemos redefinir esta definición para hacerlo mucho más activo para el futuro y algo como 180 expertos en el mundo decían juntos la definición de la internacionalización de educación superior en general debe ser más inclusivo y menos elitista la movilidad es todavía importante pero no se puede hacerlo excesivo en un enfoque en la movilidad pero la movilidad debe integrar en una política para la internacional curricular que garantía que la internacional va a ser internacional para todos esta definición tiene que reanfizar que la internacional no es una meta en sí misma pero una manera para mejorar la calidad de la docencia investigación y servicio y que no puede ser solo enfocado en motivaciones económicas pero también académicas y sociales y en base de eso hemos ampliado la definición original de Jane Knight con una perspectiva para qué tienen que hacer universidades para mejorar la calidad y hemos dicho entonces el proceso debe ser un proceso intencional no va en su mismo tiene que hacer un compromiso de todos los actores para hacerlo y el proceso debe ser no en su mismo pero debe ser para mejorar la calidad de la educación y la investigación para todos los estudiantes y profesores y administradores y para hacer una contribución substantiva a la sociedad entonces que hay una experta extensión en su mismo entonces esta definición da una perspectiva para una política comprensiva para la internacionalización implicaciones de todo eso es que se tiene que ver el proceso en la universidad y en su manera de garantir la calidad que la internacionalización contribuye que eso está vinculado con su propia misión con su propia visión en tomando en cuenta su tipo de estudiantes y profesores entonces tiene que verlo la internacionalización como un objetivo para mejorar esta calidad y en eso se tiene que enfocar mucho más en el currículum en la docencia y en la extensión no tanto en objetivos irrealistas para hacer esquemas de movilidad grandes no es posible en América Latina para realizar un cambio de un por ciento de los estudiantes y profesores móviles hasta cinco por ciento en los próximos cinco años quizás en diez años cuando se han mejorado la calidad entonces tiene que ser mucho más primero enfocar en una política integral para la internacionalización olvídese sobre rankings internacionales olvídese sobre acreditadores mejor enfocar en mejorar la calidad que están haciendo y la contribución que eso hace para que la internacional hace para esta calidad en esta manera se puede subir quizás en los rankings se puede ser acreditado pero si se deja definir los indicadores por los rankings y los sistemas de acreditación no va a funcionar entonces vamos a concluir para tomar tiempo para las preguntas y comentarios la internacional está un tema cada vez más en la agenda a nivel nacional y a nivel institucional y eso implica que va a ser mucho más estratégico que antes que no va a ser tan marginal como antes va a ser fundamental para la universidad en su contexto y con eso con sus prioridades y sus necesidades pero va a ser estratégico para la universidad la movilidad continúa a ser un componente muy importante particular la movilidad de estudiantes por carreras completas pero no puede definirse excesivamente en esta movilidad porque va a ser siempre una muy pequeña parte de la composición extranjera y profesora se necesita una política mucho más comprensiva incluyendo no solo la movilidad hacia afuera pero en particular enfocando en la interacción en casa hacer una política mucho más diversa sostenible y con factores y valores importantes relacionados con su misión para hacer posible que la universidad se va a cambiar entonces en eso voy a concluir y estoy dispuesto a responder a las preguntas y los comentarios que voy a recibir por parte de Magda y Ismael de ustedes para responder en las próximas 20 minutos Muchísimas gracias gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es importante para internacionalizar las clases, y hay muchos aspectos, entonces en este sentido es necesario para tener no solo una composición diversa en la aula, entonces no solo tienen que ser estudiantes locales, pero de diferentes culturas, nacionalidades, profesores visitantes, profesores que participan por distancia, estudiantes que participan por distancia. Entonces, tienen que crear un ambiente diversa en la aula. Es una manera para garantizar una interacción mucho más diversa e intercultural para hacerlo. Y la siguiente pregunta es claro que si es un contexto muy monocultural, eso es mucho más difícil, porque en este caso quiere decir que el docente y los estudiantes tienen una perspectiva cultural mucho más similar, entonces eso no hace fácil para hacerlo. Al mismo momento, se pueden utilizar otros mecanismos para estimularlo. Estimularlo. Como yo decía, programas por distancia. Ustedes pueden invitar profesores de otros países que participaran en la clase por distancia, y en esta manera, y en esta manera tener una perspectiva diferente. Se puede también invitar a estudiantes para hacer eso. Y también el profesor, el docente, puede en este caso investir en preparar la clase en esta manera que hay más literatura de diferentes países, que hay casos que él utiliza que no son locales, pero son internacionales, para hacer al menos un esfuerzo para que los estudiantes entiendan. Y que en las asignaturas que da a los estudiantes, que no dicen que vas a escribir sobre un caso local, pero vas a utilizar el caso local en una manera comparativa con un caso de un otro país, y buscar literatura sobre este país para hacerlo. Por ejemplo, en mi clase de educación superior, yo siempre pregunto a los estudiantes hacer una asignatura comparativa entre al menos dos países o dos regiones, para hacer al menos un esfuerzo para el estudiante saber que el contexto es muy distinto. Entonces, eso necesita mucho esfuerzo de parte de los docentes para hacer un intercambio en la clase, en particular en el caso monocultural, pero como yo decía, utilizando instrumentos para hacerlo. Instrumentos como distancia, instrumentos como literatura, las páginas web, etc., para hacerlo. Entonces, hay oportunidades suficientes para hacerlo, pero es un proceso que toma tiempo, un compromiso de los docentes, de los decanos, jefes de departamentos, para decir eso, nosotros pensamos que es importante. Otra pregunta, ¿cómo convencer a las autoridades que los rankings no son tan importantes? Considerando que hay una presión, me imagino, para subir en los rankings. Bueno, eso no es fácil, pero entiendo eso, porque los rankings cada vez más son considerados por gobiernos y por rectores como importantes. Pero la manera como yo digo siempre es que hay 800 máximo puestos en los rankings internacionales y más en los rankings regionales o nacionales, pero hay solo muy pocos que pueden estar en el top 100 o top 200. Y es más fácil estar en el top 100 o top 200 que entrar, porque la inversión que se necesita para subir en los rankings son enormes y no hay garantía. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con un programa en Rusia, 500, que el gobierno de Rusia quiere realizar que 5 universidades en 2020 van a estar en el top 100 de los rankings internacionales. Y invierten 400 millones de dólares por año en 20 universidades para tratar de realizar eso. No van a lograrlo. Y nosotros hemos siempre dicho, es claro que no van a lograr, porque no es tan fácil. Hay universidades como King Abdullah University en Saudi Arabia que invierte un millón de dólares en mejorar la calidad de la universidad. No van a lograr para entrar en el top 100. No es tan fácil. Entonces no tiene sentido para dejarse de venir por los rankings. Mejor suben por medio de una inversión de largo plazo y mejor la calidad. Harvard y Yale no son en los primeros 10 puestos de los rankings internacionales porque han invertido mucho más para subir. No, ellos estaban primero en los rankings antes que los rankings existían. Entonces no hay una lógica para pensar que enfocar en los rankings va a garantizarse. Pero yo sé que no es fácil de convencer a las autoridades sobre la importancia, pero es importante decir que no es bueno. Otra pregunta en BUAP y yo estaba en BUAP en México, en Puebla, para trabajar con ellos en la intrasación, pero estamos trabajando en intrasación del curriculum. Dos estrategias son la utilización, pero no puedo decir más. Magda, ¿tú puedes explicarme un poco el texto total? Sí. Yo no puedo leer todo el texto en la pregunta de Rosa Graciela. Ya. Bueno, yo creo que esas son dos buenas estrategias para hacerlo. Como yo decía antes, la estrategia virtual es una otra muy buena estrategia para hacerlo. Programas de doble titulación, pero no doble titulación, la titulación conjunta, que es muy clásico en América Latina, en que quiere decir que tiene un programa de doble titulación, titulación conjunta con una universidad europea, en que solo estudiantes de América Latina, en que solo estudiantes de América Latina benefician este programa, porque ellas mandan a estudiantes por parte de titulación a Europa, pero hay muy pocos o no estudiantes de Francia o de España que vienen a América Latina. Eso no creo que sea una buena utilización de programas de doble titulación. Hans, hay una pregunta sobre migrantes y refugiados. ¿Cómo podríamos implementar estrategias en las instituciones para integrar a esa población? Eso es mucho más efectivo que una doble titulación que es desigual. Estas son buenas estrategias. Bueno, gracias por la pregunta, porque es una pregunta que ciertamente en Europa y en Estados Unidos es muy importante con la situación actual, pero yo he visto que, y eso es bueno, que en países en América Latina también se están pensando sobre este tema, porque ustedes tienen también una historia de refugiados locales y ahora más el enfoque es en África del Norte y en Siria, etc. Pero es cierto que universidades pueden y deben jugar un papel importante en ayudar, porque la educación, como decía Nelson Mandela, es la arma más importante que existe en el mundo para mejorar el desarrollo del mundo. Entonces, ayudar a los refugiados que no tienen la posibilidad para tener educación primaria, secundaria y superior es una lástima y que no va a ayudar a mejorar el ambiente y la paz en el mundo. Solo cuando hay la posibilidad para estudiantes para tener acceso a la educación superior como refugiados se pueden ayudar a mejorar un mundo mejor. Entonces, universidades tienen que dar plazos, tienen que utilizar su manera para enseñar por distancia, tienen que buscar juntos maneras para equivalear los diplomas de los estudiantes, porque es un gran problema de muchos refugiados y inmigrantes que no tienen acceso a sus estudios anteriores. Entonces, de otra manera tenemos que reconocer su carrera anterior. Hay muy buenos ejemplos en Europa que universidades y organizaciones como NUFIC, que DAD, están trabajando juntos para crear portfolios alternativos para evaluar las competencias de los estudiantes. Universidades tienen que trabajar juntos en eso. No es fácil para universidades individuales hacerlo, pero con sus redes, o Duval en América Latina, por ejemplo, o Red de Universidades Privadas, o el Grupo Montevideo, todas estas redes juntas pueden decir, bueno, nosotros vamos a ayudar a estudiantes y vamos a dar acceso a nuestras universidades para mejorar la calidad. Trabajar en conjunto puede ser una manera muy buena, pero no es fácil, pero es sumamente importante, por cierto. Trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto. Y hasta una vez yo pensaba para hacer quizás un proyecto conjunto de universidades nuevas, jóvenes de menos de cinco años, cómo hacer su política para la internacionalización. Porque son nuevas, entonces son bastante más innovadores, entrepreneurial, que las universidades antiguas que tienen larga historia, que son mucho más burocráticas, que no tienen una visión de innovación, etc. Entonces hay más oportunidades, pero también hay muchos más riesgos, porque no tienen los fondos, no tienen la base de calidad, etc. para hacerlo en muchas casas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo creo que la internacionalización puede ser una base fundamental para estas universidades jóvenes para trabajar en mejorar su calidad. Trabajar juntos. Busca no tanto solo para ver si nosotros podemos, como universidades jóvenes, ser lo mismo que universidades de larga historia pública, etc. Busca esfuerzos para trabajar juntos. Busca enfocar en la internacionalización en casa desde el inicio y en la internacionalización de curriculum desde el inicio. Busca encontrar en políticas virtuales. Eso es mucho más fácil para hacer dentro de una universidad joven, porque todavía no hay todos los sistemas que son obstáculos, etc. Entonces trata de ver una visión integral, pero trata de trabajar con universidades que también son jóvenes, que son nuevas, que tienen las mismas ideas. Crear una red de universidades jóvenes que dicen, bueno, nosotros vamos a trabajar juntos. Yo he visto que en Brasil hay una universidad federal, que también solo tiene 10 años y ellos están trabajando mucho también en enfocar en la internacionalización en casa como base de su política. Entonces es sumamente interesante y yo creo que un estudio de la longitud de estas universidades jóvenes que tratan realmente de cambiar podría ser una contribución a la internacionalización sumamente fierta. Entonces, ya, cierto, no es fácil, pero hay más posibilidades que en las universidades clásicas. Oye, eh, ya, de million dollar question. Yo creo que hay más oportunidades en América Latina que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa o en Asia, porque todavía en América Latina el enfoque es mucho más en la cooperación que en la comercialización. Pero hay un peligro, pero hay un peligro, es cierto, que la falta de fondos públicos para invertir, la falta de, bueno, la crisis política en Brasil es un caso, como se veía en el programa de educación sin fronteras. Entonces, no es fácil, entonces la tendencia para comercializar es bastante grande, pero creo que demostrar cada vez que es importante que la calidad de sus egresados debe ser de base para una política institucional. Entonces, entonces, que se tiene que preparar a los estudiantes en su currículum, en su trabajo de extensión y todo eso, que el mundo es conectado. Entonces, tiene que tener esas competencias mínimas de interculturalidad, de internacionalización para ingresar. Eso puede decir que el enfoque mucho más va a cambiar de la movilidad de internacionalización hacia afuera, hacia la internacionalización en casa, como base para su política. La comercialización en sí mismo no es tan mala si no es solo por generar fondos y ser comerciales, pero para mejorar la calidad. Nosotros, en mi centro también, nosotros tenemos que sobrevivir, entonces necesitamos ingresos para hacer nuestro trabajo. Pero no porque nosotros queremos ser ricos, no podemos ser, porque somos una institución sin fines de lucro, pero para mejorar la calidad que nosotros estamos haciendo. Y eso es, tenemos que convencer las universidades, las autoridades, que es la única manera para universidades, para utilizar fondos para mejorar la calidad. Bueno, gracias. En muchos casos, la movilidad es mucho más individual. Un estudiante va por un semestre afuera o por una carrera afuera. Un profesor va a una conferencia para mejorar su publicación, etc. Eso mismo es útil porque los estudiantes, los profesores necesitan esta experiencia y las competencias que van a lograr para mejorar su propia carrera. Pero no beneficia tanto al programa, no beneficia a la facultad, no beneficia a la institución. Otra que una manera cuantitativa que el rector y el decano pueden decir, nosotros teníamos tantos estudiantes que estaban afuera, tantos profesores afuera. Ahora, si utilizan la experiencia como parte integral, quiero decir primero que tienen que garantizar que los créditos que el estudiante va a recibir afuera son reconocidos en la propia universidad. Es un primero muy claro, es un tema bastante importante, que se reconoce parte del currículum. Que se reconoce que una experiencia afuera no es algo marginal, pero es parte del currículum. Entonces, que puede ser parte también de las clases principales del currículum, particular en ciencias, pero en otros diplomas también se dice, bueno, matemática es matemática, física es física. Entonces, no se puede aprender algo cuando se vas afuera, tú puedes ir afuera para aprender un idioma, etcétera, etcétera. Eso es cierto, pero no cambia mucho. Entonces, reconocer la importancia de la estudiante como parte del currículum también es importante. Reconocer que hay colaboración a nivel igual, que la movilidad es parte de una estructura curricular en que los estudiantes van afuera pero otros estudiantes vienen, que los profesores van afuera pero otros profesores vienen. Entonces, que el currículum es verdaderamente conjunta, no necesariamente con un diploma conjunta o en doble titulación, pero que el programa es un programa en que trabajan profesores y estudiantes de diferentes partes del mundo conjunto en el currículum. Que aprenden de su mismo, de su experiencia, de su literatura, de sus casos, hacen intercambio virtual, todo eso hace que la movilidad no es el slider, no es individual, pero va a ser mucho más integral para todos los estudiantes y todos los profesores. ¿Hay alguna pregunta de Pamela de UNAM sobre contrapartes estratégicos? Bueno, el asunto con contrapartes estratégicos es que es mucho más integral, comprensiva, porque en muchos convenios que existen en el mundo se habla sobre o son intencionales, entonces dicen que nosotros vamos a colaborar y nada pasa, o otros son muy limitados en solo se dice que nosotros vamos a intercambiar uno o dos o cinco estudiantes y profesores por año, y aunque no es cierto que siempre pasa eso, pero también es muy limitado. Contrapartes estratégicos quiere decir que este partner no solo nosotros vamos a intercambiar estudiantes y profesores, pero vamos a hacer trabajos de investigación conjuntos, vamos a crear programas de doble titulación, titulación conjunto, vamos a utilizar como benchmarking, benchmarking de calidad de recursos humanos, benchmarking de calidad de finanzas, de servicios estudiantiles y todo eso, entonces que hagan un programa mucho más integral y que también amenen, no todos los departamentos y facultades tienen que ser incluidos, pero que hay suficiente relevancia por diferentes facultades y departamentos en la universidad para hacerlo mucho más comprensivo estratégico. En esta manera los partners pueden aprender de sí mismos y eso implica que los números de contrapartes estratégicos o redes estratégicos, por ejemplo, yo estaba la semana pasada, o esta semana, en la PUC de Chile, o la UC de Chile, yo creo que tengo que decirlo ahora, y ellos también estaban hablando sobre contrapartes estratégicos y cuánto nosotros necesitamos. Yo decía, bueno, algo como 5 o 6 al máximo, porque eso implica una inversión substantiva de todos los actores de la universidad y también una inversión económica que no se puede hacer con 100 o 200 universidades. También puede ser, y yo he visto en algunos casos, que se dice, bueno, nosotros tenemos contrapartes estratégicos institucionales, 5 o 6, pero hay algunas facultades que dicen, bueno, eso es estratégico para la universidad, no entendemos, pero nosotros tenemos un contraparte estratégico para nuestra facultad que no existe entre los 5 o 6. Es posible, yo siempre digo así, porque no debe ser exclusivo, que toda la universidad tiene que trabajar en todos sus aspectos con este contraparte estratégico. Siempre tiene que ser útil, entonces, se puede tener 5 o 6 por universidad y cada facultad puede tener un otro o dos otros más que no son incluidos en estos páginas. De esta manera, no se hace algo exclusivo, pero mucho más integral en esa política. Bueno, gracias a ustedes por organizar este webinar y gracias a los participantes. Gracias a ustedes, estaba un placer hacerlo y si hay preguntas más o ya se saben dónde ubicarme y voy a tratar de ayudar. Muchas gracias. Luego. Gracias. 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 Gracias.